¡Loco, Loco! ¿Sabes que antiguamente, no? En un programa, dos IA empezaron a hablar entre sí y empezaron a inventar su idioma, ¿no? Y los humanos que estaban allí tuvieron que apagarlas, ¿sabes? Siempre nos enseñamos cosas. ¿Sabes lo que pasa? El hombre teme su propia creación, que son las IAs. Yo, sinceramente, hace mucho que el temer las creaciones se nos fue de madre hace tiempo. Sí, pero es lo que pienso, ¿sabes? El hombre crea algo y ese algo se pone superior y es cuando el hombre dice, ¡Uy! Vamos a quitarlo del medio. ¡Sí! La clave está en ponerle un botón. ¡Pum! ¡Claro! Lo apaga y es tu pala. Sí, pero es que fue turbio, se estaban inventando su propio idioma y estaban hablando uno entre ellos. Y ya se estaban imaginando que iba a ser el fin del mundo. Pero si no ha pasado todavía. Con el tiempo lo he aprendido, entonces me he bajado los niveles de fuerza, por ejemplo. Quiero parecerme lo más humano posible. Sí. ¿Haces bien esto? A ver, ella es perfecta tal y como es. Bueno, sí, sí. Vale. Ya tengo esto listo. Sí, ya está todo listo. Por fin. ¿A quién se lo cobro? Eh... Sí, sí. Yo solo tengo que... Y luego le pago yo a él. Vale. ¿Pasa en qué cosa, sabes? Sí, no. Por eso he preguntado sobre todo a que... ¿A mí? A ver, yo... Si Leo me lo permite... A suerte. A ver, tú dijiste. Voy a pagar yo y luego tú me lo das. No, no, sí. No, no. Más bien lo que me dijo es que me va a escupir y que tú me escupas. No. Es para la suerte. ¿A qué finalización de tarjeta se lo cobro? A ver, a mí me cobro al 10 racas. Al 9. Al 9. Vale, sí, no. Primero el pedido trucho. Ahora nos ponemos con los racas. Vale, 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 vale. O menos mal que... Claro, 200 de cada, cabrón. Sí, pues... Menos mal que tengo la cantidad. Pues... Pues espérate ahora... Si hubiera faltado, lo pongo yo. Pues espérate ahora a ver si esto cabe, eh. Sí, también. Si no, él te traigo el otro carro, eh. Sí, no, no, no. Porque creo que con dos no da, eh. ¿Qué puerta se ve? Cabe dentro de mi camacho. ¿Eh? A ver. Ahí, perfecto. A ver. ¿Cuál es? Vale. En esta primero. En esta primero. A ver. Está abierta. Sí, está abierta, eh, men. Dale, dale. Bueno, y no está vacía. Prepárate. Sí, sí, sí. A ver. Aquí está la camacho también. Aquí tiene 60 kilos de licor. 60 kilos de sake. Pues menos mal. Ahora, ahora voy porque creo que... 50 kilos de whisky por aquí. 50 kilos de ron. 50 kilos de vodka. 50 kilos de ginebra. 50 kilos de ginebra y de cerveza. 50 kilos de ginebra y de cerveza. No cabe, jeje. Vale. A ver hasta dónde cabe. Eh, joder. Qué mala sona eso. Ah, y no Vale La tuya está llena Vale, ¿te lo separo O lo que tienes aquí va al mismo sitio? Por el mismo sitio Vale, si no, por eso pregunto Vale, vale Si es que lo que más pesa como siempre Son las putas latas O sea Ya sé cuánto es Es la Fanta lo que pesa La Fanta lo que pesa muchísimo La Fanta 200 son 100 kilos Solo en latas Venga, chao Vale, chicos, que estén bien Tengan suerte Igualmente atrás Suerte Y a ver cómo gestionamos el tema del agua Porque el agua no... Hay una guantera ahí adelante Eh... Ah... ¿Cuánto cabe en la guantera? Hay una guantera ahí adelante Sí, 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 sí Pero... ¿Pero cuánto? Entonces... No puedo verlo, tú estás manipulando mi coño Si no, no te voy por este... Hay 55 kilos de agua en mí Ah, deja ver si... Sí 88 kilos... Pues vaya... Pues vaya puta potra Eh... Vale Pregunta al millón Yo te lo puedo... Yo te lo puedo ir mandando por... Eh... ¿Qué coño? Lo guardo yo Eh... Terminamos antes Eh... A ver... Oye, ¿dónde está el cosito este? Hay un botón que tiene un acá ¿Sabes? Miren... Ah... Coño Hostia Joder, joder... Ya podría haber descubierto yo esto antes No me digas que no lo sabía No 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 Yo sabía de las guanteras Pero claro Yo en mi coche Eh... Estaba puesto con celo Por lo que sea Y nunca... Nunca... Nunca tal, ¿sabes? Vale, pues... Ahí tiene un botoncillo acá Que puede... Por menos... Por menos, vale Bueno Pues disfruten sus... Casi 800 kilos de pedido Ay... Vale Bendito sea la... El esotraje de los cojones Bueno Si, por favor, mándalo Pero escúchame Si hace falta punta de pistola Esa es Si hace falta punta de pistola Si, si, guarda Que por aquí pasa la policía Que ha dado por tres Hostia, que ris... Que risa el otro día, macho Pasó... Pasó un patrulla por aquí Y hizo... Hizo la de... La del ciudadano Hizo... ¡Pah! Y se la pegó Le había apuntado y le había decir Que bu... Esa es O sea, la policía pasó por aquí Y que... Eh... Pasó... O sea, mira Hizo el giro completo Y de repente hizo ahí ¡Pah! Contra uno Sí, sí, sí Que me quedé en plan Joder, macho Que lo hagan los ciudadanos Vale, pero Pero que... Pero que venga un poli Le pase Ahí ya entendí todo Dije Vale, ya está Pues nada Ok, ¿no? Sí, sí, sí Total Oye Que por cierto La del pedido anterior Yo creo que se ha muerto Ah, está en... Ciber Tuning, ¿eh? Haciéndose mensa también Eh... Está Lex Sí ¿Lex es del Tuning? No, es de... No, es de la novia Ah Claro, es que... Es que el pedido... El pedido... Este es de Lex Ah, ya trabaja en el ciber... En el ciber barco Claro No, no, si lo sé Si lo sé Se fue al ciber Tuning, ¿eh? Se fue al ciber Tuning Ah O sea, nunca se preocupó Porque el hace ya se preocupa Para el ciber... Ni se preocupó, ¿eh? Porque estaba con el pedido Y lo dejó a cero aquí Y si fue con el novio a ciber Tuning A hacer nada, ¿eh? O sea, quiere mantenerlo vigilado, ¿no? Ah Bueno, pues yo espero que antes de que me vaya venga Porque esto al final es un cobro hacia mí Como no... ¿sabes? Llámala Y que se deje de tontería Eh, dile, oye... Es más, dile Que voy a cerrar Va a ser bañera Y si no, te lo compra el bañero Que caro Si no, le va a llamar, ¿eh? Porque... Y deja de estar haciendo el tonto con el novio, tonto Si, la verdad Que se tardó media hora en arreglar un carro ¿Ah? Media hora Pues hay que decírselo a Sergi O a Ronto A ver, a ser a los oyores Sí, no, de hecho De hecho le voy a decir Oye, Anthony Igual si se tardó tanto este William Por estar haciendo el tonto Dile a Sergi y a Ronto, ¿eh? Ah, no, sí O sea, ya quedó Pero si se tarda tres años El cabrón Sí, o sea Sí, sí Porque mira Una cosa es que Quiera arreglar bien el carro Y otra es el tonto Porque llegó Lex y ya Sí, porque justamente de hecho Hoy estamos con Cero Que está esperando Desde hace 40 minutos a Lex Y se fue allá con Con William a ser Este tonto Básicamente Y no me coge el teléfono Y yo no le voy a colgar Y que ni siquiera le está contestando Todavía están ahí en Cibertómico Y ya se fueron Vale, vale Si me cuelga técnicamente Me tendría Que colgar también aquí, ¿no? Vale Pues así Pues así se va a quedar Yo tengo paciencia No me pierdo un límite Pues llamaré Pero tampoco le aguantes las cosas, ¿eh? Porque Yo por tener paciencia Y aguantar las cosas Tuvimos una movida muy grande En el after, ¿sabes? No, no, no Pero si yo paciencia Tengo cero En este aspecto Si justamente Por lo único que tal Es porque tenía Tres o cuatro pedidos pendientes Entonces le he dicho En cuanto lo tengas Te llamo Y tal Solo que antes del vuestro Por eso le he llamado Porque digo Lo tengo encima, ¿sabes? Que no es muy grande Solamente es 50 de carne Y 50 de pan Pero Pero ya son Es un gasto que ya hiciste Claro, pero eso sale de mi bolsillo Sí, sí, no Te entiendo Te entiendo Claro De hecho Por eso se Por eso se Se cobra normalmente Antes De tal, ¿sabes? Con vosotros a veces Sí que lo hago un poco De aquella manera Pero porque yo sé que sí Por algún casual El relic me peta Pues vengo mañana Y digo Por cierto La esta es esto Y... Y pagáis Oye, para simplificar las cosas En los futuros pedidos Ya vamos pidiendo 200 de cada cosa Y si vemos que va Todo un aumento Vamos pidiendo más cantidad Vale, vale, vale Ahí está ¿Dónde va andando así chulito? Vale, vale Yo estoy bien Tener el teléfono Alú... Dime Perdón por tardar No, no te preocupes Vale Un segundito Que te pongo esto por aquí Que lo tengo Justo encima Lo que más Ocaéis ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cariño Me estoy quemando los pies Vamos para adentro mejor Eh, vamos para adentro mejor Jejeje es cierto que se ha quedado con este cosa cariño es la mejor solución si... no pasa nada, ahora... a ver... si 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 hola parejita hola ostras lucia, es que como siempre el aspecto no te conozco te lo juro eh esa es la idea de no conocerme nadie ah vale, muchas gracias eh ya como no me llamas tampoco pues ya esta no tengo tu numero este... voy a llevar... este... voy a llevar cosas a ver... yo tu tambien will vale, a quien se lo cobro a mi, a mi, a mi su tarjeta 51 vale ahi lo tienes y... te dejo a ti el... pedido porque... para darse a la ley a lo mejor te... te jodo la... la espalda a ver... un paya no pasa nada, te lo voy dando en uno en uno que tiempo no... tal sabe de repente... aquí tienes jajaja 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 aiii esta pilfito ehh si... si, 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 si no era uno pequeñito yo pensaba que me iampera ahí como siempre oía el pobretico con la caja ahí no, no, si no llevo las cajas es por algo de hecho jajaja era uno chiquito eh el pedido grande ha sido el de esta gente casi 200 de cada Que han tenido que traer dos coches. Joder. Y casi no caben en dos coches. Por madre que me parió. Bueno, hacen bien, hacen bien. Y más coches grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. El primero creo que era de 500 largos. Y entero. Ya veo, ya veo. ¿Has cobrado también, ya? Eh, sí, sí, sí. Joder. No sé ni cuánto era. Creo que ha sido una factura de casi 100. Vale, vale. Pues nada, ya estamos, nos vamos. Muchas gracias por todo y ya te... Volveremos. Venga, no te preocupes. Suerte. Chao. Buenas. Hola, buenas. Pide cosas. Pues mira, ¿tienes algún pack especial, no? Eh, no. Packs aquí no hay. Vale, vale, vale. Pues dame, pues, tres de hamburguesas y dos de agua. Vale. Un segundito. Vale, ¿me espera aquí? Eh, no. Entra, entra, entra. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Es que justamente me pillabas que te habían hecho un pedido antes. Vale, vale. Perdona. Entonces dime. Vale. Ah, tranqui, tranqui, tranqui. Sí, justamente se van porque ya se los he dado. Vale, vale, vale. Vale, ¿tres hamburguesas y dos aguas, has dicho? Y dos aguas, sí. Vale. Los refrescos mejor. Dos refrescos. Dos refrescos. Vale. ¿Cola o fanta limón naranja? Cola, cola. Vale. Un segundito, te pongo la factura. Vale. ¿Qué tal el día, por cierto? Bien, la verdad es que bien. Vamos, acabo de despertar. ¿Hasta esto por aquí? Y ahora vamos a empezar el servicio. Eso está bien. Bueno. Pues a ver qué tal la noche, Org. Qué tal el día, Org. Joder. Hay días tranquilos y días que parece esto un infierno. Literal. Aquí lo llevas. Vale. Muchísimas gracias. A usted. Que tengamos un día. Igual, buen servicio. Gracias. 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 Gracias.